Oración por el triunfo de la cruz Levántate, oh Cristo victorioso Levántate, oh vencedor de la muerte Levántate, oh anciano de los días Levántate, oh poderoso defensor de Israel Levántate, oh león de la tribu de Judá Levántate, oh pastor de Israel Levántate, oh misericordioso, agonizante Jesucristo Tú prometiste es atraer a todos los hombres hacia ti Cuando fueras levantado Contémprate levantado en mis cruces diarias Como lo estás en este crucifijo victorioso Que anuncia tu triunfo y declara la libertad y la victoria a tu pueblo Levántate y defiende a tu pueblo Que eleva sus ojos, sus mentes y su fe en la victoria de tu Santa Cruz Dale la salvación a todos los que contemplan tu cruz agonizante con fe y amor Así como tú has sido elevado en la cruz Levántate y atrae a todos los hombres hacia ti Conquista los corazones de los hombres, oh vencedor de la muerte Libera a los cautivos, oh poderoso defensor de Israel Resucita a los muertos y dale la vida a estos huesos secos en tu iglesia y en el mundo Oh anciano de los días Vence a la bestia, el dragón rojo, el anticristo, el hombre de iniquidad Lucifer y sus agentes, oh gran león de la tribu de tu lave Dale paz a tu rebaño, oh pastor de Israel Que tus ovejas te sirvan en santidad y en paz Que el reino de tu justicia descienda a la tierra Para que tu pueblo te alabe con gozo y libertad Victoria, 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 oh Santa Cruz Sobre la que mi Salvador fue colgado sangrando por amor a mí Victoria, 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 oh Santa Cruz de Jesucristo La luz del mundo Victoria, 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 oh Santa Cruz La señal de nuestro triunfo, amén Adoración, adoración, adoración Adoración a ti, oh poderosa alma Adoración, adoración, adoración A tu sangre preciosa Misericordioso, alquizante Jesucristo Derrama tu sangre preciosa sobre las almas Sacia nuestra ser y vencia en el enemigo Amén Sangre poderosa de salvación Combate al enemigo Adoración, adoración, adoración A ti, oh poderosa alma Adoración, adoración, adoración A tu sangre preciosa A tu sangre preciosa Misericordioso, agonizante Jesucristo Derrama tu sangre preciosa sobre las almas Sacia nuestra ser y vencia en el enemigo Amén Sangre poderosa de salvación Combate al enemigo Adoración, adoración, adoración Adoración, adoración a ti, oh poderosa alma Adoración, adoración, adoración Adoración a tu sangre preciosa Misericordioso, agonizante Jesucristo Derrama tu sangre preciosa sobre las almas Sacia nuestra ser y vencia en el enemigo Amén Sangre poderosa de salvación Combate al enemigo